Buenas tardes, buenas tardes compañeras, buenas tardes a todas, gracias por estar otro sábado más con nosotras. Estoy aquí en el Museo de la Mujer Ciudad de México y pues agradezco mucho que se conecten que estén para poder aprender un poco más de derecho en este taller presencial de primeros acciones públicos ante el inicio público. El tema de hoy pues el tema de hoy tenemos ahí en el cárcel tan hermoso que es la Convención Interamericana para predilización y erradicar la violencia contra la mujer Convención Belén-Lupana. Esta convencionalidad tan necesaria para derechos hacia las mujeres y más en este país estamos viendo como esta forma de de replicar los hombres. Pues bueno, muchas gracias a la pares que se acabó en la muestra. Y que pues esto sirva también para el entendimiento del derecho y la aplicación del mismo. Todas las artes jurídicas que tengamos en este país tan necesarias y con poca visibilidad también para los abogados a personas. Qué bueno que este taller es dirigido a mujeres. ¿Para qué? Para que ustedes también y de hecho a no abogadas para que todas las artes jurídicas y países conozcan sus derechos y que aún cuando los servicios públicos sean omisos en aplicar, ustedes conozcan esas convencionalidades que a nivel internacional nos han protegido y nos ha efectivo a vosotras poder tener una vida libre de violencia. Eh en el espacio de la precisión que estamos, pero también en una urgencia de poder aplicar este tipo de ventilaciones para minimizar un poco estas conductas que estamos viviendo. Pues les doy a mi venida y bienvenidos a nuestro nombre cerca de una nueva cultura de igualdad social entre hombres y mujeres. Vamos a empezar, agradezco mucho a la doctora Tatiana, que me ha permitido por más de su cual es estar aquí con ustedes, ya porque apostó por este taller, este proyecto, es la necesidad y la obligación de que todas las mujeres conozcamos nuestros derechos. Vamos a iniciar, me encanta agradecer todo, hoy es un taller de nuevo, el tema nuevo, por cierto, nunca he planteado este tema, eh, durante los cinco años, hemos mencionado la convención, pero no hemos hablado solamente de ella, la vez, el mes pasado, hemos hablado sobre nacional, nos quedamos cortes, una sesión, esta vez vamos a hacer dos sesiones, en esta primera sesión, vamos a hablar sobre los artículos, los derechos que tenemos, las mujeres, y la sesión que viene, que las quito a que estén, vamos a hablar de estas dos convenciones, de la, en la aplicación, en ciertos delitos, de cómo podemos nosotros presentar la necesidad que nos, que nos den esta protección a las autoridades. Yo siempre les digo a las compañeras que les presento cuando me duele la voz explicó. Si eres, yo pide esto, o diré esto a su señoría, qué mejor que ustedes también, en ese momento, que tienen la oportunidad de que el juez lo que se dice, que es la autoridad, para poder emitir una sentencia a favor de contras. Y ustedes puedan potenciarse en la petición y en la exigencia de que nos tenga por estar en contacto. Y bueno, gracias a las compañeras que se quedaron, gracias por estar, que subí un taller, que damos casi ya casi, bueno, antes eran todos los dábados, él nos disminuye un poquito la participación, porque el trabajo que hago, el individuo, pues a veces es demasiado. Entonces, agradecimos mucho nuestra participación aquí en el museo. Y pues bueno, pero qué bueno que están, espero que el próximo que se queden, pues, puedan aprender mucho. Y pueden preguntar, pueden hacer cualquier comentario, siempre sea objetivo, con el pensamiento de bañarse a las mujeres. Y pues bueno, es un proyecto para las mujeres también. Muchas gracias, vamos a empezar a trabajar también positivas. Pues el café, ¿qué más puedo decir? Siempre estoy muy pasada por hacer el primer ámbito de la que está en la fe, porque está exactamente lo que queremos expresar. La balanza, el independismo, tenemos tanto igualdad, tenemos respeto, tenemos que seamos ya la naturaleza de este país. Si en algún momento se alcanzara la igualdad, o sea, lo mejor, pero, ya me muerece un fin de igualdad, también respeto a las mujeres. Siempre lo he dicho, espero que este año esté acá, para que ustedes van a aprender más. Entonces, vamos a empezar. vamos a empezar a trabajar en este material que hice para ustedes. Está lloviendo muy, 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 muy fuerte, y va a estar con el centro, muy, muy fuerte. Vamos a tratar que si me voy a enseñar el artículo primero constitucional. No me voy a encantar de decirles que me me voy a enseñar el artículo primero constitucional. ¿Por qué esta base que tenemos tiene que hacer? Pero hoy, pues, de lo sonido, ¿no? Y no sabemos, por eso a veces hay muchas manifestaciones, hay muchas personas que cierran las avenidas y en la indolencia dicen otra vez cerrada, pero ¿por qué cerrada? Y nunca nos hemos preguntado, o las personas que dicen esto, nunca se ha puesto a pensar en la violación de derechos humanos que se tiene en este país. Nosotros reconocemos siempre la Segunda Guerra Mundial. Siempre hemos sabido, desde que yo estoy estudiando, nos enseñaron a reconocer la Segunda Guerra Mundial, las poblaciones que se vivieron por ideología, por religión. Pero cuando en este país se violó un derecho humano, es minor. Totalmente. Totalmente. Entonces, pues, a esas personas que se están violando sus derechos, en magnitud no lo sabemos. No sabemos si es porque no hicieron una diligencia correcta. No sabemos porque, de plano, las denuncias sean extraordinarias. No sabemos. Y esas personas que tienen, que tienen la fuerza de hacer, la mayoría no la tiene. Entonces, se queda con esas omisiones por las autoridades. El artículo primero constitucional dice la obligación de las autoridades. Y la palabra obligación en el derecho es que los de hacer sí o sí. No es a petición de parte, no es que si la fide, como no lo pidieron, no lo hago, ¿no? El artículo primero nos dice que todas las autoridades tienen la obligación de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de los derechos humanos. Entonces, la vez pasada hablamos sobre la discriminación que vive una mujer por el derecho de ser mujer, ¿no? La discriminación que viene también, lo primero constitucional en su último párrafo, en el que, por género, podríamos ser discriminados. No reinvestigo nunca a la persona porque seguramente, como es mujer, se ve con el dolor. No le voy a dar a su chico porque seguramente, por ser mujer, tiene problemas sin emociones. Y así, nos va discriminado por ciertas cuestiones. Eso lo aprendimos la semana pasada. Pero ahora vamos a aprender qué es vivir sin violencia. Vamos a dejar ahí ahorita a mis compañeras en el chat de la cuestión, le ponen ahí una pregunta. Y las compañeras que se vayan conectando y a las que quieren participar, que me digan para ustedes qué es vivir sin violencia. Entonces, yo sí pienso, para mí qué es vivir sin violencia, pero en mi mirada, en mi mirada política feminista. A veces, mis compañeras del grupo de perspectivas me dicen, tú sueñas, ¿no? Pues sí, pues sí, porque sé que podemos alcanzar. En algún momento, Sánchez Cordero, cuando era su secretario de votación, dijo, tenemos todas las legislaciones posibles para que vivamos en una vida fuerte, totalmente por cierto. Para que vivamos sin violencia a las mujeres en este país. Pero, ¿por qué no vivimos sin violencia? ¿Por qué vivimos de esta forma de que caminas por la calle a cualquier hora, a medio día, llega tu petita premiana? ¿Por qué el sujeto que va en el camión, vete el celular y dice, hasta se me voy a quitar el celular? ¿Por qué siempre somos objetos sexuales para poder llenar los individuos de los sujetos mirándonos nuestras hijas en los paraderos? ¿Por qué no pensamos diferentes? ¿Qué ha pasado en este país que nos ha permitido vivir en un entorno de miedo? ¿Por qué no? Hágase de riesgo. ¿Y que este derecho humano que en teoría tendría que estar desde el 2011, por cierto, en la reforma constitucional que les he peleado? ¿Por qué no lo haces risas? ¿Por qué le cuesta todavía la autoridad pensar en darnos una vida libre de experiencia? Sé que Lilian nos está mirando, nos está escuchando. Lilian, te abrazo mucho siempre, 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 ¿no? siempre menciono mis audiencias, pero la mayoría de las veces porque son geniales las jueces nos dijo la última vez ustedes quieren en vez de ver encerrado al Señor ustedes, o sea, ella y yo nosotros las víctimas, nosotros las mujeres ustedes son las que quieren ver encerrado al Señor y nos sirven más afuera las clases de un juez de control en la Ciudad de México en el Requisorio Oriente en el 2023 ustedes quieren ver a este sujeto encerrado nos sirve más afuera un delito de violencia familiar que si lo miras más es detectativa de feminicidio por esa amenaza que se tiene a la vida de una mujer pero ese sujeto nos dice ustedes quieren ver encerrado cuando es de sujeto rompe la realidad de cautelar que el mismo estado que el mismo que las mismas que se le han dado para que quede libre para que esté viviendo felices y él rompe la cadena de la historia o nuestra vida cautelar que le dijeron y vaya a ver encerrado al Señor y entonces es cuando lo ingresan al Requisorio pero entonces el juez mira y dice ustedes son los que quieren ver como si nosotros le hubieran puesto el sujeto tienes que ser violento para estar en el Requisorio como si Miriam le hubiera dicho este sujeto golpea como si Miriam le hubiera dicho amenájame de muerte no como un sí es una normal de la policía me queda claro pero pero en esta mirada en la obligación de después de control tendrían que mirar con esta convención si no lo ve con esta convención haces totalmente esas atrocidades públicas que le queda grande a que se muestra a los trabajadores que haces por ejemplo que no le conoce Miriam le dijo lo queremos pedir para que se matle o para que lo tenemos afuera y el juez ahorita seguramente cuando nos vuelva a aceptar con él se vuelve a ver no vas a ver si te quita la cabeza con las restricciones que hace ¿no? de hecho no llevamos cinco audiencias porque el sujeto está fuera como su culpa y nos echaron sin la culpa como si nosotros quisiéramos aceptar todo el tiempo una culpada bueno al desconocimiento de esto escuchamos esas atrocidades convención superamericana para revertir sanciones de la contra la contra convención de el para necesario después de la declaración universal varias convenciones tratados que nos han permitido resguardar guardar nuestro bien jurídico que es la libertad que es el respeto por ser seres humanos pero a veces no tratadas bien cuando se realizara esta convención en la ciudad de Belénio Paragasí en el 9 de junio de 1994 94 desde 1994 existe esta convención nosotros la repitamos en el 95 y desde esa vez siempre ha existido esa mirada de derecho a una mitad libre de violencia y por qué por qué sube la violencia para los intereses esto es porque la misma presenta de los países que han participado esta convención nosotros estamos aquí en México y aquí estamos el 6 de abril de 95 y empezamos en el 98 aquí estamos los de los países que han sido parte de esta reunión para yo sé que hay compañeras que a veces pues estiven de Colombia o de Argentina y pues bueno ustedes saben muy bien que esta convención es para América es para que las mujeres en el continente podamos estar dentro de violencia y fíjense nace en Brasil y Brasil y México a nivel latinoamericano estamos viviendo una violencia feminicida imparable imparable aunque yo quisiera decir se va a bajar o disminuyendo y no y no bueno ¿cómo se define esta convención? la la violencia contra las mujeres es que que el derecho de las mujeres a vivir una violencia y le taca la violencia como la violencia de los derechos humanos de las libertades fundamentales tenemos tres cosas aquí en estos sitios la violencia contra las mujeres esta convención reconoce desde que se inicia el estudio y es años antes del 94 reconoce cómo las mujeres han vivido violencia no nada más en México sino en América por el hecho de ser mujeres reconozcamos que lo que estaba pasando en Guatemala con este genocidio qué pasó con las mujeres de 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 Chile o de el Estado y que bueno siempre ha sido con una característica de que les pasa algo diferente estas rodillas que se han expuesto en América y que las mujeres se han sido objeto para una guerra como él lo estudia Rita nos han hecho no nos han hecho hacer vivir una violencia diferente a los barros sabemos que cuando no hace esto todavía estaba el campo de donde no se empezaron a hacer estas violencias que se vivían si estaban contándose pero no existía como tal que los medios de comunicación con la sociedad mexicana e internacional evidenciaran lo que estaba viviendo en México en estas dos líneas que podemos establecer sí depende de violencia pero reconocimiento de los derechos humanos para este año de 94 México no reconocía los derechos humanos desde 2000 desde 1948 nace la declaración universal hay muchas convenciones donde México no reclifica este pero no reclomó esta constitución de derechos humanos hasta 2011 por una recomendación de la corte interaficana no es porque haya sido estudiada revisada por mal juristas cuando hicieron con el sistema venado como las personas que vivían tanta violencia pues hay que estudiarla aquí era por una recomendación de la corte interaficana que les exige a México cambiar desde 2009 a una reconocimiento de los derechos humanos de lo que se estaba viviendo en esa época con las personas desaparecidas por cierto pero bueno la violencia como una violación de derechos humanos entonces estamos trabajando que esta violencia es totalmente violadora de los derechos constitucionales de las mujeres ¿sale? al revisar que la violencia es una violencia de derechos humanos tendría que repararse y sin limitar esa reparación porque dice la Público Constitucional que debe de reparar cuando se dio en un derecho humano pues recordemos esas tres palabras que les acabo de decir porque acuérdense que siempre lo aplicamos en casos prácticos todo lo que aprendemos con la letra esta letra la van a encontrar lo que yo les enseño siempre es cómo comprenderla cómo la aplicamos cómo la vivimos ¿sale? y cómo la podemos exigir ¿no? de verdad esas palabras yo les escuché yo dije ¿qué hago? o sea si de verdad esas autoridades reconocieran todo lo que teníamos no viviríamos como estamos viviendo ¿vale? es más ni hubiera ni hubiera aumentado la violencia vicar ¿no? o sea es una violencia que se acaba que se está visualizando apenas que ya tiene muchos años pero si hubiera existido si de verdad estas convenciones hubieran sido debidamente aplicadas me acuerdo que en el dos mil catorce ¿no? ayer estaba preguntando sobre ese caso catorce quince en el ministerio público no reconocía la ley la ley la ley general de acceso y me decía la gente yo no reconozco esa legislación aquí solamente el código penal imagínense ustedes todo lo que vivimos actualmente en los juzgados familiares cuando tengo audiencia yo que solicito a su señoría que aplique el artículo nueve de la ley general de acceso y ella se me queda viendo como diciendo aquí no hago nada ¿no? claro o sea el artículo nueve nos dice si hay actos de violencia familiar manda psicología pero que no sea el mismo psicólogo que van fuera a más partes a una presión y a una víctima tienes que visualizar que tu perito tenga especialidad de victimología primero para que sea valvado a la persona que está siendo entrevistada correctamente y ella se me queda diciendo aquí no hago nada ese es el retroceso que tenemos y por eso yo creo que seguimos viviendo me siguen dando el espacio sé que las nuevas formas de ver de tomar talleres ya no es tanto presencial sino virtual y que al final del día siguen comentando estos talleres para que la gente aprenda que no es que no tengamos algún una forma de salir si nos insisten lo importante es que lo entendamos y lo citamos que lo aplique propone por primera vez esta conversión la protección y defensa de los derechos de las mujeres en estos noventa y cuatro como fundamentales para luchar contra el fenómeno de la pobreza contra la integridad física sexual psicológica de lo que se estaba buscando en esa época por cierto tanto en el ámbito público como en el privado y su reivindicación dentro de la sociedad que es lo que queremos las mujeres y ciudades de este tenemos históricamente devastados momentos de violencia que hemos registrado en la historia con este museo es hermoso y siempre les digo vengan vengan a conocer a ustedes pero que lo hayan conocido y que les haya encantado ojo si han estado viendo estas esculturas tan hermosas de verdad vengan es un momento histórico para reconocer que han hecho las mujeres que hemos hecho las mujeres cuando yo doy asesorías yo les digo hubo una mujer o hubo varias mujeres que lucharon para que tú tuvieras un reconocimiento y una legislación sobre tu pensión a la gente ¿no? o sea no es nada digo porque diste toda tu vida en tu casa porque trabajaste para un sujeto que te violentó porque tus hijos al final a la mejor ya no te cuidaron no hubo un varón que dice hay que darle dinero a este pobre hijo no hubo un varón fueron las mujeres que están aquí reconocidas que dijeron esa mujer que vivió de cinco años con un sujeto que al final el sujeto la abandona y que quiere que se salga desde casa no fue un sujeto hombre quien dijo sí que proteger a las mujeres por supuesto que no y esa convención tampoco fue hecha por hombres son leyes hechas para las mujeres pensadas y de mujeres por tal motivo pues primera ¿no? el machismo ¿no? que vivimos en este país pues dicen no lo vamos a reconocer es verdad o sea hubo quien salió a luchar a la calle hubo quien que perdió la vida por su lucha ¿no? yo puedo decirles a mis estudiantes reconozcan quiénes son para inglés en la cruz reconozcan es la sabiduría plena para poder entender quiénes somos las mujeres o cómo estamos pensando fíjense mil setecientos son mil setecientos imagínense y al día de hoy podemos pensar que una mujer no tiene la libertad de estudiar lo que quiere al día de hoy tenemos que pensar que una mujer tiene que cambiar su forma de pensamiento para poder actuar al día de hoy después de tantos años más de trescientos podemos pensar que muchas mujeres siguen viviendo lo que hizo Juan Illa Latour vivió en serio es más por el hecho de tener una relación con una mujer fue totalmente cuestionada ¿no? si era de amor si era de amistad si era de sororidad si era de realidad lo que sea era cuestionada al día de hoy se sigue pensando que el lesbianismo es totalmente una avergacía hacia el catorcismo imagínense si ustedes trescientos años después pues bueno para eso tenemos esta legislación que es lo que tenemos que ir planeando capítulo uno definición y ámbito de aplicación vamos a ir trabajando poco a poco no traigo toda la legislación hoy porque tampoco quiero que se vuelvan abogadas hoy ¿verdad? tienen que titularse las necesitas con sucede o la vez en la sesión de maestra postrar la ponte y la vete a revisar tu pacientería porque me urge que tengas algo para que te puedas apoyar este sincero muy chico ok bueno para los efectos de esta convención debe entenderse por violencia ¿qué es la violencia? alguien aquí antes de ver esta diapositiva quiere comentar que es vivir sin violencia ¿no? aparte es como vivir todos con respeto no precisamente como decía esa no todos tengamos los mismos derechos si todos viviéramos con respeto no estaríamos haciendo diferencias ni mujeres ni ratas ni nada bien lo vamos a lograr crees que lo lograríamos vivir con respeto yo creo que sí yo también espero de verdad yo también espero por eso estoy aquí ¿no? por eso ustedes vienen a ver este museo por eso quieren ver diferente de verdad ¿no? por eso necesitamos tener este espacio para poder decir si se puede claro yo también considero así como tú lo piensas ¿no? lo podemos lograr claro iniciando por nosotras por los de los otros ¿no? que están alrededor respetar pensar en la ideología les digo a mis estudiantes mi madre es la mujer más católica de América Latina ¿cómo no tiene ni idea? ¿no? y ella me respeta que yo no sea católica ¿no? ese es un gran respeto es un gran respeto que poco se ha logrado en este país que la vaya a sus misas ¿no? me meto a escuchar y ahí veo algunos conceptos para la criminología por cierto y les digo a mis estudiantes en este libro viene esto y que piensa en la sociedad porque es muy importante pero mamá va a y ese es un gran respeto pensamientos religiosos pero pensamientos ideólogos pues también es importante pensamientos que en algún momento se necesita para que podamos cambiar este país primero respeto me queda claro decía una maestra es que los alumnos es que se ha distorsionado los valores hay una distorsión de valores el joven es leal aun cuando sabe es leal a su familia aun cuando sabe que esa familia es evitiva y no los va a dejar de ser ¿no? yo recuerdo que la abuelita picaba la zanahoria o la cebolla porque sabía que su hijo había abusado sexualmente de alguien de sus de sus nietos pero no denunciaron no no denunciaron ¿cuántas cuántas abuelitas supieron de eso y no denunciaron se le dio más lealtad ¿sí? porque prefirió no evidenciar y lloros y decimos que es con la cebolla y ahí se quedó y nadie va a decir y ahí se quedó pues ahora en México se viven distorsiones muy diferentes en los paroles y creo que por ahí yo no sé conceptos pero ¿cómo le podemos entender a la ciudad? yo prefiero vender mucho dinero a evidenciar ciertas cuestiones no lo sé la criminología no me da la respuesta así que cuando tenemos a criminal o a favor para que nos den análisis sobre la sociedad criminal por favor si estamos a los criminadores y no lo están promoviendo una carrera necesaria sí por favor de trabajo de los criminadores entonces aquí está y se entiende por violencia cualquier acción o conducta basada en el jefe creo que aquí tendría que ver cualquier acción un omisión el que yo no haga nada también es violencia el que prefiero no volver a ver también es violencia lo hablábamos con la violencia rica la de una familia acompaña a los genitor a llevarse a su extraer al niño y desaparecerlo y llevarlo con la familia eso es eso es eso que no hace la familia no ayudarlo no hay que dar otras cosas no 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 cuidar a este tipo de adversos desde una jueza muy interesante en lo familiar en una ciudad y juzgadora creo que el 31 le dice al 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 lado del progenitor que no pago por tres años a su hijo y ahorita venía a decir es que la silla no me deja ver a mi hijo ¿no? sí todo chilló todo chilló y el chavito pues vivió con su abuelo con su mamá bien en el chavillo y entonces dice pero ¿cuánto tiempo tiene señora hace un poco de tres años? ¿por qué ya no se ve en el chavito? ok este señora ¿por qué no descubre a su papá su papito? ¿no? ¿por qué nunca fue? ¿no? pues él sabe que estoy viviendo con mi papá y nunca fue señor ¿por qué no fue? porque está así se los prometo que así pues se los juro por todo lo que quieran que actúe dijo porque se es pasivo y la no es así miren se lo pongo se lo pongo y dijo ¿usted da atención? diciendo ¿por qué no le deja ver antes? ¿desde cuánto no da atención? ¿desde este tres años? ¿por qué no da atención? ¿por qué es pasivo? se le queda bien ¿a qué sé y yo sí y mi sí sí oh sí ah pues por eso estoy aquí pero aquí son tres años su hijo y después le dice está sin una seña así está el compilito y su abogadito y estoy aquí está la compañera que represento yo y entonces voltea al abogadito y le dice este ¿por qué representa a otros conmigo? yo la me aunque me ibas acá yo la de verdad un ángel ha puesto ningún juez ha cuestionado a sus abogados y le dijo usted le dijo que o sea ya le dijo que tiene que pagar la prisión y el abogado le dice sí ¿qué pasó? tampoco le hizo caso el abogado se quedó callando sí y nadie lo había cuestionado a lo que fue el abogado le dice que no está dando un dineral ¿qué es lo que quiero? porque todos los abogados dicen pues es por dinero todos tienen derecho a ser detenidos no todos los abogados tienen derecho a cobrar debería de cambiar eso la verdad todos los abogados tienen derecho de cobrar todos son detenidos ¿por qué no depende del ayuno? aquí no hay todas las cosas porque no puede ser detenidos pero me encanta cuando le digo ¿por qué detiene este tipo de igual país yo la voy a ser mi amiga de país a ver si me voy a ser que yo no puse amiga desde el último pues todas las otras cosas perspectivas en política pero yo sí la voy a buscar para ver si quiere ser de vida porque la verdad no me fue esa que me iba a sacar de la sana si me quedó bien si me iba a sacar porque le dije a la señora tranquila tranquila le toqué un hombro así y me dijo usted no tiene por qué toca con nadie y la próxima pero bueno no me siento afortunada de cualquier acción o conducta basada en su genero que causa muerte daño sufrimiento físico sexual o psicológico tanto en el ámbito público como privado de aquí este pedacito lo vamos a grabar para la próxima sesión con la con la por supuesto estos actos de tortura silenciosa que se hace que se vive en los juzgados o que vive la mujer en casa esas conductas que vas viviendo como está dice la ley general de acceso en la biología psicológica este abandono este desde que vives pero no nada más por las personas sino por las autoridades yo siempre señalo a las autoridades porque pues tengo el derecho de hacerlo así no sé si tengo el derecho la verdad no lo sé pero pero por los autoridades me ven así que pues tengo que decirles ¿no? yo sé que me ven bueno ese es el artículo primero nos dijo que es que detriden la violencia ¿sale? artículo 2 me gustó así me gustó así sé que tenía que haber estado dos pero sí me gustó y dos este es el artículo 2 de la convención dice se entiende que violencia contra la mujer contra la mujer incluye violencia física sexual y psicológica sabemos que nuestra ley genera excesión de violencia viene más como la patrimonial la económica ¿no? la la más severa que es la feminicida la política la comunitaria la institucional me faltan la adolescencia ¿cuándo me faltan? a ver expertas bueno está bien sí me faltan ¿cuándo? la violencia bueno hay violencia pero esa convención nos señala la física la sexual y la psicológica apartado que tenga lugar dentro de la familia o comunidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal que sea que el arrestor comparta o han compartido el mismo domicilio que la mujer y que comprende entre otros violación al trato de abusos sexual la violencia contra la mujer en el hábito familiar ¿sale? ustedes han escuchado o o han pasado que dicen y presentan una de las mujeres me golpean es más es más es mi casa yo la compré y él no quiere esa luz y dice el individuo público sí se me la aprende tiene la objeción la objeción lo va la va a depresar el despo ¿no? de robo de todo y entonces la mujer dice en mi casa ya di dinero ya pagué con mi infonabil ya vendí a otros me metí una tabla pero no lo puede sacar porque lo van a dar y mire que sí puede hacerlo y es más es más rápido que ustedes de la cárcel ¿no? a que él es aquí imagínense qué país estamos que no reconocemos ni eso ¿no? hasta detrás no así ni bueno aquí dice esto dice la congresión no lo dice Gaby Amore no lo dice lo aterrizar de verdad en el apartado que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y estamos hablando de comunidad sociedad ¿no? y que comprende entre otros violación abuso sexual tortura trata de personas prostitución forzada secuestro y abuso sexual en el lugar de trabajo así como en instituciones educativas establecimientos de salud o cualquier otro lugar sociedad ha visto la verdad también que nos puede ayudar que nos 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 está señalando dónde podemos vivir violencia y dice y que se ha perpetrado o tolerado por el estado o a gente donde quiera que ocurra creo creo que esta sed le queda al juez de control de mí creo que nos diga ustedes quieren verlo en la cárcel no sirve más afuera no sirve más afuera el sujeto y ellos ellos son los sabios los jueces son sabios siempre los reconocidos un de mi doctorado vieron jueces los tengo que estudiar pero pero el respeto que tengo hacia él no es más que la petición de la dignidad para el familia no puede ser más entonces por lo que se ha perpetrado o tolerado por el estado de agentes bueno que el sustento siga afuera que la mate porque no sirve más afuera que adentro sistema capitalista podría ser productiva no porque vivían sus hijos para que los hijos nos aparecen para que la mate para que ayuden los mujeres para que no sirven derechos protegidos dice capítulo 2 bueno de estos espero que se lo haya protegido que lo haya desmorizado porque para pedir cosas que hay que pasar el examen países bueno en este capítulo el artículo 3 dice toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia tenemos derechos bien aquí lo ponemos a un atento los están haciendo el apunte y dicen aquí tenemos libre constitución libre de violencia ¿cuáles son los derechos que podemos reconocer si alguien nos está mirando y si nos mira después escríbanos ¿cuál es el derecho que le pedirías a las reyes magas este fin bien y no me lo pueden decir porque están las reyes magas ¿verdad? y solamente las reyes magas ven eso ¿cuál es el derecho que podríamos tener? ahorita vamos a aprender que pero vamos a mitad de año todavía se puede generar ¿no? todavía podemos pensar ¿no? dice toda mujer tiene derecho a una realidad de violencia tanto del ánimo público como de privado toda mujer tiene derecho al reconocimiento de los excesos y protección de todos los derechos humanos de todos no hay uno que no un principio universalidad interdependencia indivisibilidad y progresividad según el artículo primero constitucional para la tercera y con base en la declaración universal desde 19 y todos los derechos y a libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos estos derechos comprenden entre otros fíjense y voy a hacer aquí una otra sensación comunal actualmente en este año la corte interamericana le hizo reconocimiento a México una recomendación sobre la prisión preventiva oficiosa que es la prisión preventiva oficiosa este tema por supuesto porque llevo muchos casos de homicidio de violación y hay muchos casos no nada más que yo represento sino hay muchos víctimas ¿no? y ¿qué pasa con esta prisión preventiva oficiosa? dice dice el artículo 19 oficiosamente pues cuando se presenta un delito de 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 violencia sexual a niños a niños niñas el sujeto oficiosa se va a la cárcel oficiosamente no hay que otra todavía no es culpable pero se tiene que quedar en la cárcel cuando hay secuestro cuando hay homicidio cuando hay homicidio cuando hay un delito de locandum los petrolíferos por esto cuando ha sido por amenazas usado una una arma no no se le dijo el artículo 19 pero ahora el aporte dice ya no puede haber oficiosamente ahora tienes que justificar ¿por qué el arrestor sexual debe quedarse abertido? ¿por qué el fe suicida se debe de quedar abertido? ¿por qué el suicida el secuestrador esas personas que traen armas que se sienten llenos? ¿por qué tienes que justificar y entonces decía una compañera ahí de Facebook que dice que yo estoy en contra de esta resolución de hecho no por la corte interamericana sino por la extrema corte lo estaba pretendiendo legislar y yo me opuse yo hice mi comentario y muchas compañeras dicen no es que ¿qué pasa cuando las mujeres están siendo determinadas piensen esas mujeres pero lo que yo considero es que las leyes están hechas para hombres de hombres para hombres el 95% de los debilitos que se viven en México si no es un poco más lo hacen los barbús ¿a quién benefició esa educación? cuando todas las mujeres las acusan de robo destrucción de secuestro de feminicidios están encarceladas son más es más no el defensor público jamás va a pelear por san oficiones justificadamente nunca el mp nunca si va a ser cárcel jamás y mis abogadas decían bueno mis abogadas no están ahí respectiva no van en institución tivo y ahorita me quedo pensando bueno que todo lo que está sucediendo ahorita de estos últimos tres meses que se les aceptó dije ¿cuántos violabores están afuera porque el mp no hizo su trabajo? porque el mp no le dijo a su señoría tiene antecedentes tiene es un delito sexual tiene que estar en la cárcel porque es más fácil que él vuelva a hacerlo ¿no? que es el delito que está haciendo ese proceso y bueno por eso yo me pienso si toda mujer tiene derecho a reconocimiento del gozo y acceso de protección de derechos humanos ¿cuántas mujeres están gozando de ese derecho? voy a ver si un día voy a ser investigadora porque a veces quiero ser todo pero soy investigante y pues eso me observé todo porque ¿cuántas mujeres han sido valencianas por esto? por esta normal legislación que se está dando pero siempre le tira justificar es muy terrible muy fuerte ¿no? me opuse tuve una un abuso sexual de una joven abuso sexual no violación y el 19 habla sobre violación no sobre abuso sexual sino sobre violación y el juez dice yo me opuse a la medida cautelar de representación periódica yo quería que fuera ingresado al penal y yo me opuse a lo que estaba diciendo la gente del ministerio público y el juez dice bueno pero la gente del ministerio público tiene el derecho también de justificar no señoría pues es que él se presenta aquí él está aquí él no se va ahí dos años buscándolo pero él está aquí justificadamente los jueces también pues hacen todo lo que los MPS dicen y pues bueno tenemos que hacer recursos y recursos y recursos de apelación o de revisión para que podamos ser reconocidos con estas convenciones ¿cuáles son los derechos que decía aquí por cierto? dice estos derechos comprenden entre otros entre otros son todos a verdad que respeten su vida ustedes saben si si no lo hacen si lo piden o no lo piden respetar su identidad física y moral respetar dentro del derecho a la libertad y a la seguridad personal que no sean sometidas a torturas respetar la dignidad inherente a su persona y que protesta a su familia por supuesto que se la pido igualdad de protección ante la ley ante la ley ante la ley y de la ley también la pido un recurso sencillo y rápido entre los tribunales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos a libertades de asociación por supuesto a la libertad de profesar la fe que no sus credencias propias dentro de la ley por supuesto y a tener de igualdad que acceso a las funciones públicas del país participar en los asuntos públicos incluyendo la toma de decisiones entre otros dice la pido no cuáles de estos quisieran ustedes para para que sea reconocido el próximo año para que tengamos el próximo año una vida diferente se está se está encaminando para que las mujeres tengamos una vida diferente artículo 5 voy a trabajar hasta el artículo 7 no tengo mi celular por si hay comentarios no sé cómo lo voy a hacer uno de atrás este artículo 5 dice toda mujer en el ejercicio en el para pues no 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 políticos económicos sociales y cultural y contra la protección de los derechos protegados en los instrumentos regionales e internacionales sobre los derechos humanos los estados padres reconocen que la violencia contra la mujer impide y aduna el ejercicio de estos derechos que requerimos nosotros para poder ser sostenidas ya vimos ¿no? todos los estados padres tienen la vista de quiénes son a nivel internacional tenemos instrumentos que podrían ser consagrados pero limita totalmente esta pretensión que tienen que tienen las mitricadas en este país obviamente tendríamos que verla en América pero está trabajando en la vida lo que es este país artículo 6 el derecho de toda mujer a una violencia incluye el derecho que de la mujer a ser libre de toda la forma de discriminación ¿qué es? ¿qué podríamos pensar? no se vieron ustedes en la clase anterior y espero que las que lo estén escuchando algún momento sí ¿qué es la discriminación? ¿no? estos actos eliminan totalmente el derecho a una mujer por el derecho de ser mujer a tener esta vida que se requiere el reconocimiento de los derechos la discriminación puede ser por ¿lo dijiste en un ratito? ¿por género? ¿ranza? ¿todo eso? ah sí todo eso y más por discapacidad por ser migrante por la edad por condición social por preferencia sexual este la violencia por subordinación ahorita tenemos un pequeño caso en donde fíjense ¿no? hay una violencia política y que la EMP dice en la audiencia con el plazo de control se le están cuestionando ciertas actividades o omisiones en la investigación entonces le dice a su señoría señoría yo miré este caso con perspectiva de género se aplicó la perspectiva de género ya que ambas partes tienen la carpeta de investigación esa es la perspectiva de género de la gente emisión fue con delitos sexuales en la ciudad de México en la fiscalía donde se le invierte más dinero que todas las fiscalías de la vida nacional esta subjeta dice que dio perspectiva de género dándole la carpeta de investigación por igual ambas partes santa madre de dios que nos pide y nos protege a todas yo voy a decir con alguna que por dios que no las evalúas lo que pasa con esa mujer y digo que pasa con esa mujer sino por ser mujer sino por ser de la pública que tiene la obligación de conocer la perspectiva de género y más en delitos sexuales no es exactamente lo que me genera una gran preocupación delito político delito sexual y diga la perspectiva de género es la igualdad de partes y conocer su carpeta de investigación dice entonces que que es lo que se basa no hay evidencia de un delito porque somos exagerados porque visualizamos que el tocamiento que nos hacen solamente nosotras por cuestiones familiares o de otro tipo exagerados eso es exactamente el atacado lo que hizo esta gente en el distrito público lo que hizo esta jueza juez de control no me acuerdo en qué requisito hizo esa juez de control pero la próxima semana voy a decir de dónde está fue suficiente teniendo pruebas suficientes para 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 decirle a su señoría que sí existe un 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 este un un una reparación que necesita ella dice no fue suficiente la que dice se dio con perspectiva de género porque vendía y entonces la mujer es una mujer que debe dejarse tocar debe dejarse ver como lo miran los políticos no en esos casos por eso les digo que cuando hablamos de perspectiva de género yo no soy abogada con perspectiva de género de género pero sé que tengo que aprender porque no sé tanto a la vida cómo debe definir la perspectiva de género porque si no la conocemos correctamente pues decimos tantas tantas cosas como esa gente de género público bueno alguien quiere comentar algo todo bien va capítulo tres terminamos deberes de los estados deberes de los estados que tiene la obligación hablamos de estados como parte parte internacional pero ese es parte internacional México qué esperamos de México o qué deber tiene México toda vez que como vimos en nuestra primera segunda diapositiva es parte de esta comisión qué tendría que dar México qué tendría que qué obligación tiene México para aplicar esta convención dice artículo siete los estados padres condenan todas las formas de violencia contra las mujeres hablando de los estereotipos también de estas formas como decía este famoso libro no todo es acoso en el privilegio de quien no todo es acoso o sea porque esta señora no viaja en el metro no todo ese acoso porque esta señora no va a las cuatro y media de la manera de cara a su hija para que vaya a salir a la universidad de mi cabrón eso no es acoso y que toda la una en el privilegio en el privilegio escribe y en el privilegio las autoridades agarraron ese libro para no es una exageración porque lo que están demostrando con estas con esta sentencia y ahora solicito también al tribunal no por cuestiones políticas yo lo político ya saben que soy de mi parte pero tiene reconocimiento de las mujeres de que si entonces esta forma de tocarte no es un acto sexual divinoso entonces necesitamos para que sea comprobado que si está viviéndose una violencia de su pueblo entonces los estados los estados condenan toda forma de violencia contra la mujer y con lo bien de la dotar por todos los medios apropiados y similaciones políticas orientadas a prevenir y sancionar la violencia y llevar a cabo lo siguiente es que como ya quería todo en una la verdad si quería todo en una pero si quieres tomar esta diapositiva si se está viendo la revista sí sí porque porque yo sé todo en una diapositiva y lo pongo todo junto bueno qué es lo que esperamos de ese país siendo parte de esa convención yo solamente subrayendo que para mí podría identificar cada uno de los apartados verdad porque las autoridades perdón sus funcionarios personales agentes e instituciones se comportan de consumida con esta obligación que abstener de cualquier acción o práctica violenta ¿no? cualquier institución evitar la práctica violenta debida diligencia para prevenir y designar la violencia contra la mujer debido a diligencia deberíamos hacer un cartel fuera de todas las escaleras de homicidio así todas las escaleras a nivel nacional debida diligencia para prevenir y designar la violencia contra la mujer diligencia es manas hechas pérdida de evidencia de vicios del protocolo de actuaciones contra homicidios no es falta de insumos falta de capacidad ¿no? en cuestiones profesionales de los mismos peritos el desgaste psicoemocional desgaste laboral que tienen también los mismos servidores públicos pero no por eso se les justifica sino se le exige a la autoridad o al Estado o al gobierno que invierta más en este tipo de personal ¿para qué? para que esto este apartado esté totalmente enfrente o que dé valerse esta convención porque me acuerdo de todas las carpetas que tengo tres años cinco años cuatro años ahorita sé que hay una fíjense ahí les comento a los criminólogos criminólogos que bueno yo mi coordinadora me acuerdo de criminología decía una maestra no nos van a alcanzar a ser policías la denigración del policía sí claro dice Clark Robson Clark Robson escribe muy bien sobre qué pasa con el policía mexicano pero qué pasa con el policía alemán pues es parte de la seguridad pública es parte del gobierno que ha puesto personas para nuestra seguridad totalmente incapacitadas punto perdón no tiene profesionalización y entonces yo les dije ¿qué hizo el FBI para localizar a los asesinos seriales en los dos setenta estudiar la mente criminal pero no todos tenían la oportunidad de estudiar la mente criminal para localizar a estos asesinos de los perdón de los cincuenta sesenta y setenta de los años cincuenta sesenta y setenta ¿qué hizo? pues empezó agarrar a sus policías profesionalizados para que estudiaran victimología criminología ¿no? que empezaran a revisar esas conductas que tenían que tenían estos sujetos para identificar al menos la persona que pudo haber hecho estos estos asesinatos o ese acto terrorista terrorista ¿por qué México no se piensa así? ¿por qué policía tiene que tener media superior? no por discriminación no no pero ese sujeto que tiene media superior tiene la obligación de estudiar una licenciatura y especializarse en una área tendría que hacer pero tienen años yo llego a las audiencias y les preguntan a los policías ¿qué grado tiene media superior? hijo en 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 fiscalía de secuestros ¿qué grado tiene media superior? y no es que estoy de mi grado es que tenían la obligación en el sistema tenían la obligación en el sistema de haberlo profesionalizado esos servidores públicos era la obligación tienen 20 años siendo con media superior y ahora hay criminólogos capaces de poder aplicar sus teorías aplicar sus investigaciones aplicar su y está limitado y yo no deligro un policía yo quisiera ser policía de investigación amaría ser policía yo quiero ser policía y de hecho empezaba la convocatoria y le dije vamos a meternos no creo que me acepte esto yo quita ¿no? me voy a dictar mis cantes que amo para que no vean tan vieja no creo que me van a aceptar por eso no me atreví ¿no? hacer pero ¿qué tan grandioso será ser policía de investigación para encontrar a todos los presentes responsables de actos que han mencionado a los hombres sería increíble ojalá ojalá y se profesionalice más esa área porque a las mujeres nos están dejándose ¿no? bueno ok observamos ya vamos a incluir en su ventilación interna pues aquí en México ¿no? normas penales civiles y administrativas así como las de otra naturaleza que sea necesaria para prevenir sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas o sea en investigar el demicidio por cierto lo que somos el país mundial con más muertes sin guerra ¿cómo? ¿cómo? si tenemos servidores públicos gente del gobierno que somos apropiadas que sean que sean de tus entonces incluir en la legislación tenemos sentencia vitalicia que por cierto aquí promoví en este en este curso aquí en este lugar que todos los feminicidios tengan pena máxima que todos los feminicidios no tengan salidas altables que todos los feminicidios tengan totalmente sus carpetas para que las víctimas la familia el hijo la hija de esta mujer que pasa sin nada no esté preocupada que el agresor pasan que sea dignificada la familia y no es como dicen pues es que las víctimas nada más tienen dinero se los cuento yo se lo digo porque yo represento todas víctimas no quieren dinero es más dicen el dinero ya abrimos tardes porque si somos las mujeres salimos adelante como sean pero pero que no adopten que no evidencien de formas diferentes no se puede bueno yo creo que esa sería una buena forma para realizar el feminicidio dos cosas que que la violencia familiar fíjense esta pequeña que la violencia familiar tenga una penalidad más alta así más alta 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 para que no maten a las mujeres porque les dices te doy seis meses de medita cautelar y el hombre sale y el hombre si te puedo matar que voy a salir de nuevo rápido que se acelera para que disminuya la violencia que me decía bueno yo creo y la segunda es que la pena de los homicidios sea totalmente a nivel nacional y que no haya venido de su pueblo esto yo se lo voy a pedir a las víctimas las fuentes de adoptar medidas políticas para condenar al agresor abstenerse de óptica intimidad amenazar o dañar o poner en el riesgo la vida de las mujeres cualquier forma de atender contra la inteligencia o perjudique su su las ambas confiar confiar y que este que atende contra su integridad y perjudique su propiedad es lo que acabo de mencionar totalmente que la carece de las mujeres es más esta es para sacar el acceso por cierto la próxima semana vamos a trabajar este momento tomar todas las medidas apropiadas incluyendo medidas de todo tipo para modificar o abolir las medidas de la seguridad inteligente o para modificar prácticas jurídicas o consecuencias ordinarias que respalen la resistencia o la tolerancia que la violencia controla establecer el consentimiento de legales justos y eficaces para que la mujer que haya sido prometida violencia que incluya entre otros medidas de protección un juicio oportuno y un acceso efectivo a efectivo a tales procedimientos y por último establecemos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resacimiento o reparación de daño u otros medios de compensación y eficaz que era para la reparación del daño que sea digno no es que nada más porque tuve 200.000 de celímonos y pagamos la parte de tu hija les dicen a las víctimas a las madres no no tenemos una vida así no vale pues esto en este país pero bueno esto es compañera que se los voy a dejar aquí es mucho esto es lo que nosotros tenemos que reconocer en este país verdad que verdad que está bien bonita esta legislación verdad que es fácil aplicarla verdad que sí necesitamos que se visualice esta esta convención que la que dicen los jueces si tú estás viviendo una violencia pídenle a tus abogados a tu abogada que aplique esta legislación o tú pídenla tú tienes el derecho de poder de solicitar a su señoría ser escuchada y decir lo que solicitas con medio de esta convención y la negación es una omisión a su a tu derecho y es un derecho humano que seas reconocido y que seas protegido que se importara unirai y que haces unirai en